Bien, vamos a empezar el vídeo continuando explicando los derechos reales y en concreto empezaremos por el derecho de propiedad. La propiedad es el derecho real por excelencia. Realmente los juristas romanos no dieron ninguna definición de propiedad, no solo porque a los juristas romanos no les gustaba y no era usual que dieran definiciones, sino también porque es prácticamente imposible entrar en una única definición los distintos tipos de propiedad que existían en derechos romanos. Es cierto que hoy en día se define la propiedad como el señorío jurídico efectivo o potencialmente pleno de una persona sobre una cosa. Las palabras señorío jurídico vienen a significar que no es esencial el concepto de propiedad, la tenencia de hecho o física del objeto, sino que se puede ser propietario sin la tenencia física y así en su contrario se puede ser de hecho una cosa sin ser de nuestra propiedad. Todo ello quiere decir que la propiedad es un derecho en contraste con la posesión que es una mera situación de hecho. Las palabras efectiva o potencialmente pleno vienen a significar los más amplios poderes que puede tener el propietario, que en Roma llegaba a ser hasta los poderes de ser restringido por voluntad del propietario. En derecho romano existían tres denominaciones referentes a la propiedad correspondientes a distintas épocas. El término más antiguo es mancipium o mancupium, es decir, de manus, palabra que se designa la potestas, el señorío de la persona, en este caso sobre una cosa. En relación con mancipium, Manu Capere hace alusión a coger la aprehensión material de una cosa en relación a la forma más antigua de adquirir la propiedad, que era la ocupación. Más tarde a fines de la república se generalizará la palabra dominium que expresará la idea de señoría. Pero la dominium era palabra equívoca de uso no exclusivo al derecho de propiedad, porque se llamaba dominus litis al demandante o dominus eruditatis al heredero. En el usufructo se llamaba dominus usufructus al usufructuario y dominus propietaris al nudo propietario, lo que hizo con el tiempo que se generalizara la palabra propietas de propius lo que pertenece a una persona que es propio de ella. Podemos decir, por tanto, que la propiedad es el derecho real por excelencia y que se define por ser el señorío jurídico absoluto de una persona sobre una cosa. Es un derecho patrimonial que garantiza el dominio exclusivo del objeto sobre el que recae otorgando una amplia gama de facultades o poderes sobre la cosa. Entre estas facultades se suelen agrupar los actos de uso, es decir, obtener una determinada utilidad sobre la cosa, actos de disfrute, es decir, obtener rendimientos de valor económico y actos de disposición, es decir, la facultad de enajenar, grabar o incluso destruir la cosa. En realidad, el propio propietario puede dejar vacío de contenido su derecho de propiedad otorgando, por ejemplo, los dos últimas facultades, es decir, los actos de disfrute y los actos de uso a otra persona. Quiere decirse con esto que incluso el propietario puede dejar vacío de contenido su derecho de propiedad dejándole, por ejemplo, el uso fruto a otra persona. Y a esto se le llama o se le ha llamado la elasticidad del derecho de propiedad que puede contener las tres facultades o puede contener solo la tercera de las facultades que mantiene. Se ha exagerado al carácter individualista y absoluto que tuvo la propiedad en derecho romano, olvidándose las limitaciones y prohibiciones que pesaban sobre ellas fundadas en el interés público. Hoy en día, el carácter individualista del derecho de propiedad se ve rectificado por la llamada función social de la propiedad. En nuestra Constitución de 1978 se recoge esta idea en su artículo 33, en el que se reconoce el derecho de propiedad, si bien su función social delimitará su contenido de acuerdo con las líneas. Nuestro Código Civil define el derecho de propiedad en su artículo 348 como el derecho a gozar y disponer de la cosa sin más limitaciones que las establecidas en la ley. El propietario tiene acción, se dice, contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarse. El problema de la génesis del derecho de propiedad y los pensadores, tanto antiguos como modernos, se afanan en la búsqueda de una explicación social, económica e histórica que fundamente el origen de la propiedad. Se piensa que en una primera fase de propiedad común en que los bienes serán usados por todos los miembros de la comunidad. Esta comunidad de bienes, que en Grecia y Roma se daría en la enítica edad de oro, cesará por la misma práctica de los hombres que hará necesaria la asignación de bienes concretos a cada persona. Los modernos sociólogos hablan de un periodo de propiedad colectiva de bienes al que seguirá la propiedad privada, producto de la evolución general del hombre, iniciada ya en época republicana en búsqueda constante de la individualidad. Lo cierto es que a lo largo de la historia del derecho romano caben distinguir distintos tipos de propiedad que serían unificados asimismo en el derecho justiniano. Estos tipos de propiedad serían el dominium o dominium et iure quiritum, la propiedad bonitaria o pretoria, la propiedad provincial y la propiedad de los peregrinos. Refiriéndonos al dominium, al dominium et iure quiritum, era la propiedad romana por excelencia. Para que existiera tendrían que darse una serie de condiciones. En primer lugar, referente a las personas, la propiedad solo podía ser titularidad de los ciudadanos romanos. Se concedió también a algunos latinos con ius comerti. El transmitente, desde luego, debía ser también dominus et iure quiritum, porque se tenía y se decía que nadie podía dar nada que no fuera suyo, nada que no tuviera. En cuanto al objeto, podía ser objeto de propiedad, tanto un bien mueble como un mueble, y dentro de los inmuebles, solo los fundos futalitálicos eran susceptibles de dominium. Es decir, la cosa tenía que ser romana si fuera mueble o inmueble, y un solo itálico. También se exigía que la cosa hubiera sido adquirida de conformidad a un modo idóneo de adquisición, esto es, si fuera una resmancipi, por medio del emancipatio o de la iurecesio, y si fuera resnickmancipi, por medio de la tradición. Por lo tanto, la adquisición, se hacía depender su adquisición, de que se hubiera realizado un acto reconocido por el ius cívico. También que el transmitente, como hemos dicho, de la propiedad tuviera el dominium et iure quiritum, por lo que nemo, dat quod non adeo. La persona que era propietaria con estas condiciones, dominium, gozaba además de las facultades que emanaban de sus derechos de la actio reivindicatoria para reivindicarla allá donde estuviera. El dominium constituía un poder prácticamente absoluto, pero pronto irá limitándose por las relaciones del vecindad o por las prohibiciones de interés público. Originariamente libre de impuestos, era un derecho perpetuo, es decir, no temporal, e ilimitado. Es decir, el dueño del fundo lo era en su perímetro, se decía, hasta el cielo y hasta el centro de la tierra. La propiedad romana se vio en época postclásico sometida a impuestos y fue posible tanto la propiedad temporal como la propiedad del suelo que se consideraba separada de la del subsuelo. En segundo lugar, nos encontramos con la propiedad denominada bonitaria, pretoria o imbonis adeus. Para tener el dominium era requisito que la cosa fuera adquirida por un medio idóneo conforme al justi bile, es decir, que era resmancipit a través del emancipate o injurecesio y no a través de una tradicción. Por lo tanto, si un dominium se entregaba a otra persona a una resmancipit de modo no idóneo, se producía la transmisión de la cosa, pero el dominium transmitente podría reivindicarla al no haberse hecho la transmisión conforme al justi bile. El pretor, para proteger al que se había hecho la entrega, le concedió frente al antiguo dominus que ejercitaba la acción reivindicatoria, una excepción, la excepción reivinditae et traditae, alegando que la cosa, que le había sido vendida y entregada por el mismo dueño que la reivindicaba. Con tal excepción, se paralizaba la pretensión procesal del transmisente. También, si transcurría un determinado tiempo, el dominium adquirido por un medio no idóneo se consolidaba a través de la figura de la usucapión. Ahora bien, hasta que el plazo de la usucapión no se hubiera cumplido, el adquirente quedaba inerme ante las agresiones de terceros al no disponer de la acción reivindicatoria. Para remediar esta situación y a la búsqueda siempre de una par, el pretor recogió en su edicto que se concediera a los poseedores, esto es, el adquirente no dominus, conforme al dios civiles, la acción reivindicatoria, insertando en su fórmula una ficción que había transcurrido el tiempo exigido para la usucación. Y así el adquirente, que ya estaba con excepción a salvo de la acción reivindicatoria del anterior dominus, lo estaba ahora también de la agresión frente a terceras personas. Esta acción ficticia es la llamada acción publiciana, que lo explicaremos más adelante, y que con el tiempo se extendió a otros supuestos, por ejemplo, al dominium transmitido por quien no nega dominus, es decir, cuando se trataba de una adquisición a non dominus. Para referirse a estos tipos de propiedad, que no pueden llamarse dominium, porque falta algún requisito, se emplearon expresiones como in bonus s o in bonus avere, por lo que los intérpretes hablan de propiedad bonitaria, pretoria o publicia. Referente a la propiedad provincial, en realidad, como hemos dicho al tratar el dominium, éste solamente podía ejercerse sobre cosas romanas o inmuebles insolo itálico. Sin embargo, cuando Roma extiende sus conquistas, adquirirá inmensos territorios que pertenecían al Estado. Estos territorios se denominan ager publicus. El Estado era el propietario y concedía el uso y disfrute del ager publicus a los particulares mediante el pago de un impuesto o textigal, pero no podía darlos en propiedad. Se trataba de un derecho que no estaba muy precisado, de posesión y sufructo, a cambio, como decimos, del pago de un caño. Estas personas no podían transmitir esos fondos en propiedad. Sobre fondos provinciales, no era posible el dominio de los particulares y, para la jurisprudencia clásica, la situación de estos particulares era semejante al uso o al disfrute. Así hablaban de Como la concesión de ager publicus no estaba sometida a plazo, se asemejaba el derecho de propiedad, excepto que había que pagar un impuesto o vestigal, una cantidad que al principio estaba exento el dominio. No gozaban tampoco los detentadores de los fondos provinciales de la acta reivindicatoria reservada solo para el dominio es jure kiritum, como sabemos. Sin embargo, sí que se concedió por hoy petón la denominada reivindicatio utiles para protegerle frente a agresiones de terceras personas. Estas semejanzas entre el dominio y la propiedad provincial dieron lugares a que se hable de este tipo de propiedad. Cuando desaparezca la distinción entre solo itálico y provincial y cuando los fondos sin solo itálico quedan sometidos al pago del impuesto, tal categoría de propiedad ya no tendrá más razón de existir. Y por lo tanto, desaparecerá. Por último, referente a la propiedad peregrina, el requisito del dominio era que el dominus, como hemos visto, fuera ciudadano romano o, en otra ocasión, latino conius commerci. Por lo tanto, los ciudadanos no romanos, considerados peregrinos extranjeros, no podían ostentar el dominium et jure kiritum sobre las cosas. Podían adquirir la propiedad conforme a un derecho propio denominado ius genti. Así, sin embargo, el pretor peregrino protege la situación jurídica ajustándose al ius gentiu, concediendo acciones análogas o útiles a las que tutelaban el dominio. Concedida en el año 212, la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, ya la llamada propiedad de los peregrinos no tiene ninguna razón de ser. A continuación, vamos a explicar los modos de adquirir la propiedad. Especificando que existen dos modos de adquirir la propiedad, es decir, los modos originarios de adquisición de la propiedad, que son aquellos en los que se adquiere directamente en relación con la cosa, es decir, sin transmisión realizada por otra persona, o y luego los modos derivativos, que son aquellos actos en que un propietario transmite a otros su derecho de propiedad. Obviamente, todos los derechos, y entre ellos el de propiedad, se adquieren por virtud de ciertos hechos. Llamamos a adquirir, modos de adquirir el dominio, a aquellos hechos jurídicos a los que el derecho reconoce la virtud de originar la propiedad en una persona o transmitirlo de una a otra. Hay multitud de clasificaciones de los modos de adquirir la propiedad. Por ejemplo, hay hechos naturales que originan en derechos de propiedad junto a aquellos actos estatales que implicarían la pérdida de esa propiedad. Justiniano distinguía entre modos civiles y naturales. Los civiles serían aquellos reconocidos en el just civile, mientras que los naturales serían también denominados de just gentium por ser comunes a todos los pueblos. Sin embargo, la clasificación más generalizada o la que mayor interés tiene, como hemos dicho, es la de modos originarios o deriváticos. Los modos originarios serían aquellos que no realizarían la transmisión de una persona a otro y que requieren, por tanto, un titular de un derecho de propiedad que lo transmite y luego lo transmite con ciertas limitaciones, cargas y gravámenes que el derecho de propiedad tuviera en la titularidad del propietario transmitente. Caben otras clasificaciones o modos de transmitir la propiedad, por ejemplo, actos por actos intervivos, por actos no de causa, título particular, artículo universal, etc. Vamos a estudiar aquí los modos de adquirir originarios, como hemos dicho, y los modos de adquirir deriváticos. Comenzamos, por tanto, con los modos originarios. El primer modo originario de adquirir la propiedad es la ocupación. Se dice que se adquiere por ocupatio las cosas que no tienen dueño, resmilius, las cosas abandonadas, resderilictae, y las cosas de los enemigos, res hostiles. La ocupación es el acto por el cual una persona se apodera de una cosa que no pertenece a nadie, es decir, que no tiene propietario. Es el modo natural de adquirir la propiedad sin solemnidades y consiste, como decimos, la aprehensión de una cosa con el ánimo de tenerla como dueño, con la intención de adquirirla como dueño. Como hemos dicho anteriormente, las cosas susceptibles de ocupación son, en primer lugar, las res nullius. Este es uno de los modos del derecho de gentes, no va sometido a ninguna solemnidad y, sin duda, fue el punto de partida del derecho de propiedad de apropiación. Los textos dicen que lo que no es de nadie, por derecho natural, corresponde a quien lo ocupa. Es decir, las res nullius serían aquellas cosas que no tenían dueño. Como hemos dicho, también son susceptibles de ocupación las res de delictae, es decir, las cosas voluntariamente abandonadas que se consideran también como objeto de ocupación. La cosa abandonada, cierto es, se convierte en una res nullius y, como esta, es posible de apropiación por el primero que la encuentre. El derecho de propiedad se perdía desde el momento en que el primer ocupante tomaba posesión de esas cosas, según los cojuleyanos. Sin embargo, los avenianos entendían que la propiedad se perdía por parte del propietario originario en el momento de su abandono. Son susceptibles de ocupación también las cosas arrojadas por el mar a sus orillas, la isla que mece del mar, los animales salvajes que son objeto de caza y tiene derecho a que perseguirlos por parte del propietario. Sin embargo, la caza era la idea vinculada a la noción de aprehensión del animal. También se colocaban las abejas entre los animales silvestres. Sin embargo, el enjambre no pasaba a pertenecer a otro mientras el dueño lo tuviera a la vista y lo percibiera. Igualmente, las palomas, ciervos, etcétera, que regresaban a su dueño seguían perteneciendo a esto. Si olvidaban la costumbre de volver a su hogar, perdían el dominio. No ocurría así con los animales domésticos que siempre podían ser reclamados por sus dueños. Por lo tanto, no hay que confundir la red de leíta, es decir, las cosas abandonadas, con las cosas extraviadas, las cuales no son susceptibles de apropiación porque la pérdida de disponibilidad física de la cosa no excluye el dominio. Las fuentes enumeran, como hemos dicho, las cosas que no pertenecen a nadie, por ejemplo, los peces, las bestias, el animal, si el animal herido otro lo encontrará antes, es reconocido a su dueño como primer ocupante. Para que tenga su propiedad quien lo hirió, debe perseguirlo y apresarlo vivo o muerto. Sin embargo, sobre esta opinión tuvo opiniones disparas. por lo que se refiere a las res hostiles pertenecen a otra forma de ocupación que era la bélica, la ocupertio bélica, constituido por las cosas muebles consistentes en, digamos, el botín de los guerreros triunfantes que traídos dentro de las fronteras romanas. para el soldado romano las cosas de los enemigos eran res nulius, todas las cosas así conseguidas, incluidos los fusióneros de guerra, teniendo derecho a ellos, el primer ocupante podían ser susceptibles de ocupación. El botín normalmente era distribuido entre los soldados por sus generales o subastado públicamente en Roma por los cuestores al mejor postor. Es por eso que los enemigos conforme al espíritu del derecho de gentes de los romanos no estaban exentos de toda capacidad jurídica. Por lo tanto, la idea de la ocupatio bélica aparece todavía incluso en el jurista Gallo como el modo más antiguo de adquisición de la propiedad y es el prototipo o acto primero de aprehensión que da lugar a la propiedad. El siguiente modo originario de adquirir la propiedad es la accesión. Se dice que hay accesión cuando una cosa se une a otra por obra natural o artificial pero formando un solo cuerpo. El dueño de la cosa principal se hace dueño de la cosa accesoria conforme al principio accesio féril principal. Es decir, la cosa accesoria seguiría a la principal. La accesión se puede producir de tres maneras como accesión de una cosa mueble a otra cosa mueble, unión de dos cosas inmuebles y de cosas muebles a inmuebles. Si la accesión es debida a la naturaleza, tiene derecho el dueño de la cosa accesoria al resarcimiento de su valor nada más y si fue obra del hombre, como tal hecho puede haberle causado perjuicios, se debe además resarcir de los daños ocasionados. La accesión de cosas muebles ha sido designada por los comentadores con la palabra adyuntio o adjunción, por ello entenderemos que el modo de adquisición por accesión de dos cosas muebles que pertenecen a dos distintas personas y que se juntan de tal manera que puedan o no separarse o ser sustituidas cada una después de las separadas. Los casos típicos de adjunción son la ferruminación, la textura, la escritura y la pintura que hablaremos más adelante. Por lo que se refiere a la accesión de inmuebles podemos distinguir la alubio o aluvión, abulsio o abulsión, albeus de delictus denominado y la insula influmine nata. Los casos de accesión de inmuebles se forman por lo general a causa de la naturaleza en relación con fundos vecinos y con los cursos de agua. En el aluvio o aluvión es el crecimiento espontáneo de tierra compuesta de limo y otros residuos que se segregan sobre las riberas por los campos de la acción lenta de la corriente. Este incremento paulatino será adquirido por los propietarios de los fundos ribereños. Es decir, nos encontramos con una tierra que poco a poco se sedimenta por el río en los predios ribereños. Por lo tanto, se modificará la línea de la orilla y será activada por el dueño de ese fondo. la abulsión o abulsión deriva de arrancar, es decir, es otro caso de accesión que se produce cuando se adquiere un trozo de tierra por el desprendimiento de las aguas de un río o por el ímpetu de la corriente y se deposita en otro fondo ribereño. Pertenece entonces al dueño del campo ribereño, este aumento de la unión del trozo de terreno segregado cuando se consolida sin que pueda por tanto reivindicarle el propietario anterior. La accesión se verifica en este caso igualmente en la implantatio, es decir, cuando la fusión se haya hecho orgánicamente en caso contrario el dueño originario no pierde la propiedad de la porción de tierra arrancada si no se incorpora pudiendo reivindicarla. Por lo tanto solo cuando la tierra y las plantas transportadas se unan orgánicamente al nuevo predio echando raíces en él será el momento en el que adquiera la propiedad la porción accedida. En tercer lugar el albeos derelictus cuando un río público se retira de su lecho y queda un trozo de tierra que pertenecerá a los propietarios ribereños colindantes. Se repartirán aquellos la proporción de tierra abandonado promodo longitudines en latitudines, es decir según las perpendiculares trazadas desde las líneas de las orillas de las respectivas fincas hasta el centro del río en todo lo largo del frente adjudicándose en partes proporcionales el terreno incluido a lo largo de ambas márgenes y de la línea divisoria del cauce. El lecho abandonado por lo tanto o un lecho seco naturalmente se distribuirá entre los fundos ribereños. La porción que corresponde a cada propietario dicho de otra manera es trazando una línea por el centro del cauce y perpendiculares a ella los linderos de los predios de las orillas. La insula Influminenata será la isla que nace espontáneamente en medio del río. Se aplican para este caso las mismas reglas indicadas para el cauce abandonado es decir se divide entre los propietarios de los fundos ribereños aplicando el mismo régimen que hemos explicado anteriormente. Se traza una línea en el centro del cauce y perpendicularmente los lindes de los fundos ribereños. en cuanto a la accesión de mueble a inmueble tenemos estas tres categorías satio plantatio y inodificatio la satio y la plantatio son dos accesiones que tienen lugar en caso de siembra y de plantación la satiosería la semilla es partida en un fundo que nos es ajeno una vez que ha germinado se convierte en propiedad del dueño del terreno la plantatio es lo mismo pero en vez de con semillas con plantas que se colocan en un terreno ajeno que dan por supuesto propiedad del dueño de la tierra una vez que echan raíces en un la inodificatio es aquel edificio construido con materiales que no son del propietario del terreno una edificación se considera siempre parte accesoria del suelo por lo tanto el propietario del fondo adquiere todo lo que se ha construido enez por analogía se reproduce el caso por el que la construcción es una cosa accesoria comparada con la principal que sería el suelo y por lo tanto los lo edificado y no los materiales una vez adherido a la tierra asume el carácter jurídico de inmueble convirtiéndose en accesión en propiedad del dueño del terreno el principio aplicable a la inadeficacia se conoce como el principio superficies solo cedio es decir que la superficie accede al suelo en este apartado diremos que el diurcibile no concedía indemnización al dueño de los materiales posteriormente en derecho clásico se concede la facultad de indemnizar al que construyó el suelo ajeno dejándolo propio y en derecho justinianio se concede el justolendi es decir al dueño de los materiales es decir siempre que no menoscabara o dañara el edificio podía retirar todos aquellos materiales que como decimos no perjudicaran al edificio no lo dañaran por último en cuanto a la accesión de muebles entre sí tenemos cuatro supuestos perluminatio tabula picta la escritura y la textura en cuanto al hacer luminatio es una accesión consistente en que se soltaban dos metales entre sí dando este hecho al dueño de un derecho permanente de propiedad no sería el caso de accesión la ad plumbatio si se conocen las partes emplomadas porque el propietario puede reivindicar las cosas accesorias por lo tanto la ferruminatio es un objeto de metal que se une a otro objeto del mismo metal formando una unión perfecta el propietario de la cosa principal adquiere la accesoria por lo tanto el propietario de la estatua adquiriría la propiedad del brazo además de forma irrevocable en cuanto a la tabula pinta es cuando una cuando una un alguien pinta en algún tipo de tela que no es suya en este caso la escuela la escuela sabiniana otorga la propiedad del cuadro al dueño de la tabla mientras que los projuleyanos atribuían la propiedad de lo pintado al pintor si la tabla era ajena en la pintura por tanto si no hubo mala fe sería la tabla o el lienzo ajeno permaneciendo pues el dueño de esto según ciertos autores la solución final la dio justiniano para quien la pintura representa el mayor valor prevaleciendo la doctrina ya sustentada en derecho clásico en cuanto a la escritura es decir cuando se escribe sobre el pergamino de otro el manuscrito sigue siendo la parte principal y pertenece al dueño de la materia en la cual se había esquivado en cuanto a la textura cuando se teje un hilo de otro en la tela es decir en paños ajenos la propiedad de la tela es el propietario de la tela quien se queda con los hilos pasamos a continuación a la especificación la especificación es la transformación de una materia prima ajena pero de tal manera que la elaboración resulte una lo que se conoce como una nueva especie es decir otra de una especie distinta por ejemplo cuando se coge un bloque de mármol y se transforma a través de la actividad humana en una entidad económica social distinta una por ejemplo esta otra o por ejemplo se coge un uvas y se transforman en vino los clásicos a la hora de la especificación la denominaban especie facel especie muta especie es el objeto creado por el especificante o la cosa nueva que se ha hecho con el material ajeno empleado es preciso entonces que se haya elaborado el nuevo producto con la intención de quedar con la propiedad de la cosa porque en caso contrario ella corresponde al dueño aun si lo hizo por orden de él es lo que se considera como primer ocupante la especificación que es un modo originario de adquirir la cosa por accesión industrial dio lugar a controversias entre los judistas romanos sobre a quien debía atribuirse la propiedad de la cosa nueva si al dueño de la materia o al especificador es decir de esta disparidad de opiniones se hicieron ecos los dos célebres escuelas jurídicas así los aviñanos abogaban que la especificación no era un medio de adquisición de la propiedad porque la materia debía prevalecer a la fuerza los proculeyanos sin embargo que pertenecían a otra escuela opinaban todo lo contrario sostenían que era el nuevo propietario el del objeto producido por lo tanto anteponían la forma a la materia y el especificante debía ser dueño del objeto entre tanto había otros juristas como Pablo bajo los severos que admitieron la opinión intermedia enunciada con anterioridad por Pomponi si la materia elaborada podía recobrar su primitivo estado es decir su cristina facie el nuevo objeto pertenecería al dueño de la cosa antigua es más agregaban que si no se podía reducir a su primitiva forma era dueño del objeto el que lo había elaborado salvo parece siempre el derecho de la inmunización por los daños o enriquecimiento injusto por ello si el especificador procedió de mala fe entonces pertenece a este pero se exponía a que el propietario ejerciera todas las acciones a causa de robo contra él finalmente Justiniano da una solución ecléctica resolviendo que si el objeto especial se restituya a su forma anterior pertenecería al dueño de la materia originaria si la cosa nueva corresponde al propietario se le debía pagar el precio equivalente al valor de la materia prima empleado y con su respectiva inmunización si es de buena fe en caso contrario si es de mala fe no otra forma originaria de adquirir la propiedad sería la confusión y la conmixta la confusión o confusión y la mezcla o conmixtión son accesiones industriales que tienen lugar cuando varios cuerpos líquidos o sólidos fundidos se unen para formar una cosa única en este caso el carácter de la cosa principal se pierde porque no se puede distinguir la accesoria se efectúa la mezcla entre cuerpos sólidos cuando por ejemplo se juntan dos sacos de trigo en uno solo o dos rebaños en uno en realidad la conmixtión y la confusión se diferencian muy poco porque la primera se refiere a cosas áridas mientras que la segunda a cosas licuadas o líquidas en el primer caso cada uno conserva su integridad y su cuerpo separado mientras que en el segundo no conservan la existencia física porque sus sustancias se confunden de tal manera que ya no es posible distinguirlas entre ellas por ejemplo cuando se mezclan vino y agua siendo imposible reivindicarlas separadamente a raíz de esta confusión de cosas surge la copropiedad si fue hecha de acuerdo entre los dueños pero cuando se mezclan las cosas por el azar sin el consentimiento de los propietarios entonces hay que distinguir algunas supótesis si es posible separarlas cada uno puede reivindicar su cosa ya que es físicamente imposible su separación sin embargo cuando ya físicamente es imposible su separación entonces la excesión será cosa común y se produce un condominio entre los propietarios con respeto al dinero ajeno era propietario el que tenía las monedas cuando no se podían identificar las piezas distintas pero cuando esto último era realizable y siempre que la mezcla fuese dolosa o debido a causas fortuitas era permitida la reivindicación para repartirse las cosas comunes entre los propietarios sabemos que se aplica la acción la acción común y dividida nos faltaría por explicar la adquisición del tesoro el tesoro oculto o enterrado es susceptible también de ocupación porque es en parte considerado un bien resnulius al no tener bien por eso se dice en las fuentes que el tesoro es un antiguo depósito de dinero olvidado durante un tiempo suficiente para que desaparezca la memoria del propietario el tesoro por lo tanto no es ni un accesorio del fondo ni un producto el tesoro es considerado bajo la condición jurídica de cosa no perteneciente a nadie porque la mitad es adjudicada como un don infortuner al que lo descubre en terreno ajeno y por otra parte como si fuese un accesorio de la heredad que corresponde al dueño según lo establecía la constitución de Adrián aquel derecho a la mitad lo redujeron a la cuarta parte Teodosio y Valentiniano pero lo restablecieron después los emperadores León y Zenón y finalmente fue confirmado en el derecho justinero con anterioridad al emperador Adriano es probable que el estado se posesionara del tesoro sin embargo para que produjera efectos a aquella disposición era preciso que hubiera sido encontrado casualmente porque si fue intencional pierde todo derecho el buscador que lo encuentre sin licencia del propietario El último punto que nos quedaría por ver es la adquisición de los frutos Por fruto se entiende todo aquello que produce la cosa de manera permanente o periódica o sea la producción natural o artificial que da una cosa Por ejemplo la cría de animales hemos dicho que el hijo de la esclava era considerado fruto de esta etc. Se llaman frutos industriales los que produce la cosa mecánicamente los que rinden indirectamente la cosa empleada Los frutos naturales varían según su estado y pueden ser pendientes separados percepti percipendi existenti y consumati o consumati Adheridos a la cosa productiva es decir separados recolectados por recolectar y aún no usados y destruidos o sea que el poseedor los ha transformado o consumido o enajenado La adquisición de los productos orgánicos los frutos naturales está regida por normas que se aplican a los derechos reales y a los civiles la renta y a la de los civiles en materia de resarcimiento se relaciona con la solidación Los frutos que son una ampliación de la cosa como los gastos constituyen cosas accesorias no son los primeros la accesión de la cosa matriz que los producía hasta no ser separados de ella La adquisición de los productos debe ser considerada como otro medio original Por accesión le corresponde la propiedad mientras están pendientes de todos los frutos orgánicos producidos de cualquier manera ya será por el esclavo o por los hijos en virtud de ser jefe de familia Sin embargo si se debe al hecho de un tercero que procedió de buena fe este tiene derecho a una equitativa indemnización un just retencionis por los gastos siempre que tenga la cosa en su posesión o poniendo una excepción de dos Si la cosa es fructífera por sus propias condiciones naturales hay que establecer cuándo se deben adquirir los frutos que produce en quien no es propietario de la cosa lo que ocurre cuando un tercero no es su dueño y goza del just fruendi es decir el usufructuario arrendatario o encipienta Los frutos mientras estén incorporados orgánicamente a la cosa matriz forman parte integrante de esta porque así lo dicen las fuentes pero mediante la individualización se podría adquirir por quien no fuera dueño Apenas estén separados de la cosa que los producen se los adquiere porque asumen existencia sustantiva El poseedor de buena fe el que crea que la cosa fructífera apropia por error excusable es probable que desde los comienzos del imperio como más tarde el enfiteuta en carácter de cuasi propietario y el derecho bizantino el verticalista adquiere ipso yure por el mero hecho de la separación de los frutos En los tiempos antiguos los frutos naturales al igual que la cosa se adquirían también por usucapión El poseedor de buena fe y justo título una vez que toma posesión de la cosa fructífera siendo propietario de ellos puede venderlos y reivindicarlos antes de ser percibidos contra quien se apropie de la cosecha separada Se exige la percepción de parte de cualquier aspirante que lo haga en su nombre pero lo cierto es que la doctrina desde Juliano estableció que el usufructo para tener la posesión de la cosa necesita el acto de aprehensión que consiste en la percepción de los frutos para adquirir El arrendatario común en cambio lo adquiere con arreglo a las cláusulas del contrato pactadas con el arrendador y por tanto la adquisición es de carácter derivativo Con relación a los frutos ya sean naturales o civiles es asimilado el propietario al poseedor de buena fe pero tiene sus limitaciones como es el caso de los hijos de una esclava que los adquiere solo un sufragio Con la adquisición de los frutos acabamos el tema correspondiente a los modos derivativos y a los modos originarios y vamos a continuación en el siguiente vídeo a pasar a explicar los modos derivativos de adquirir la propiedad con la adquisición de adquisición Gracias por ver el video